¿Qué le dirías vos a tu ex pareja? Que se muera de COVID Porque es un perro mal nacido de gracia Esta perra está loca Que se vaya a comer mierda Oye, tranquilo viejo Ojalá que agarrara algún tipo de enfermedad y que se muriera ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Que fue lo mejor que me pasó en la vida Porque fue mi único amor Te amo demasiado Eso no me lo esperaba Que espero nunca volverlo a ver en mi vida ¿En serio? ¿Por qué? Me hizo mucho daño y no quiero volverlo a ver No me duele, me quema, me lastima Bueno, la verdad estoy disponible para ella ¿Dónde está tu honor basura? Pero bueno, tengo novia y la respeto y todo Somos la Mix FM No olviden likearnos en nuestra página de Facebook Seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Nos estamos viendo en los próximos videos ¡Gracias!